dijo el merolico de las mañaneras el día de hoy que lo que hizo emilio lozoya de irse a un restaurante a festejar o a pasarse la chido con sus compis con pura gente nice era una imprudencia que era inmoral y a mí me sorprende nada de hecho no me sorprende sé que él es así y sé que los políticos todos son así no son capaces de asumir responsabilidades estoy hablando sobre pues quién fue el responsable de que en el senado se votara para que llegara a la fiscalía un tipejo como alejandro gertz manero quien fue el responsable pues él entonces parte de lo que estamos viendo de este show convertido en telenovela rancia de emilio lozoya pues también recae como responsabilidad en lópez él puso ahí al fiscal y alejandro gertz manero repito aunque les canse aquí se los dijimos ese tipo es de lo peor el fiscal cóndor es una lacra y ahora ya se queja de él no ahora ya le dice pues que tiene que ponerse a trabajar que investiguen que informen ya pero él lo puso ahí ellos le otorgaron ese trato él y olga sánchez florero fueron los que negociaron el trato con emilio lozoya ellos son los que le dijeron ok habla y este y te vamos a dar pues todas las comodidades en tu casita de lujo con un brazalete y es más incluso probablemente hablaron que iba a poder ir a cenar con sus amigos a restaurantes así de lujo restaurantes fifí bueno el caso es que hoy la fiscalía general de la república del delincuente gertz manero publica este muy escueto comunicado en relación a lo que vimos el fin de semana porque de verdad que es un es escupirle en la cara a los mexicanos lo que este tipejo hizo o sea es un nivel de impunidad tan grande en el país que por menos por mucho menos porque te robes un pollo para darle de comer a tus hijos por eso si te entamban pero porque este tipejo haya desviado dinero haya lavado dinero haya recibido sobornos por eso no es la fiscalía general de la república en el comunicado que ahora les voy a leer de verdad que no vengan con jaladas o sea que asuman responsabilidades todos pero pues es como hablarle a una piedra no esto es lo que publicaron emilio l lo ponen así como si no supiéramos que es lo soya sigue siendo procesado y los tiempos judiciales otorgados para aportación de pruebas terminan el 3 de noviembre los procesos contra el acusado y de quienes recibieron los sobornos continuarán con transparencia vaya transparencia este es el comunicado déjenme hacer la letra más grande desde 2017 el escándalo de corrupción internacional más grave que ha habido en américa latina denominado o de brech se había congelado en la procuraduría general de la república sin que hubiera ningún avance y fue hasta 2019 en que la nueva fiscalía general de la república investigó el caso que fue ratificado por pemex al igual que el asunto de agronitrogenados en los que emilio lozoya era uno de los principales responsables una vez que se obtuvo la judicialización de esa persona una filtración alertó al acusado dándole la oportunidad de que huyera del país ya qué bueno que lo confiesan así que nos digan quién filtró la información o tampoco eso lo van a investigar o ya investigaron y se dieron cuenta que era compi y no se le va a sancionar en fin durante más de un año la fiscalía general de la república investigó dicha fuga ya junto con las áreas de interpol hasta que fue localizado en españa donde dicho individuo perdió todas las instancias de extradición frente a las acciones de la fiscalía general de la república en esas circunstancias el acusado solicitó el criterio de oportunidad que la ley señala en el artículo 256 del código nacional de procedimientos penales para denunciar a sus cómplices y encubridores en ambos casos y para buscar y aportar todas las pruebas necesarias para su judicialización presentando en el asunto o de brech la denuncia correspondiente en fecha 11 de agosto de 2020 habiendo aportado diversas pruebas que se han ido desahogando lo que permitió judicializar a un primer grupo de legisladores que recibieron sobornos millonarios para votar en favor de pretensiones de o de brech de las de las pretensiones emilio lozoya sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha 3 de noviembre según el acuerdo del juez de control del reclusorio norte que lleva el caso sea la fiscalía le echa la culpa a los jueces los procesos en contra del acusado y de quienes recibieron sobornos continuarán con la transparencia que se ha llevado en este caso y que fue dada a conocer públicamente a todos los medios por esta fiscalía el 6 de enero de 2021 ya saben nos gustaría mucho que la fiscalía general de la república nos diga a qué sí y a qué no tiene derecho un delincuente como emilio lozoya un delincuente además confeso él confesó a lozoya con todas sus letras le podemos decir eso es un delincuente y con este escueto comunicado piensan que ya o sea lo de las fotografías de este tipo burlándose de todos incluido del fiscal cóndor ya se nos tiene que olvidar por cierto están candidateando déjenme lo coloco apareció como tendencia en redes el nombre de santiago nieto por un tuit que puso no en este tuit donde decía que algo así como que la impunidad y que déjenme ver si todavía está en en tendencia su nombre porque puso un tuit que todo mundo le aplaudió al santiago santiago eres el amor de mi vida casi le dicen déjenme lo busco es que habla de impunidad santiago nieto aquí debe estar su tuit este después de todo lo que ocurrió la impunidad es siempre una afrenta hombre todo mundo le aplaude no santiago nieto nombre este sí es bueno buenísimo santiago nieto llegó ante lópez porque fue a ver a otros cárteles antes que no le hicieron caso con las denuncias que llevaba o sea él se andaba ofreciendo me parece que primero al pan alguien que me diga que santiago nieto tiene adn de la transformación de cuarta pues miente hay que ver de dónde venía dónde estaba trabajando en fin el caso es que yo pues yo digo esto de santiago nieto santiago nieto me parece del estilo de jalife son de esos güeyes que todos saben conocen los secretos o delitos de todos pero al final superhorata se queda en eso en discurso todavía está fresco aquello de que le congelaron cuentas al mayo y al cártel jalisco que al final les regresaron se acuerdan del operativo agave azul miles de cuentas congeladas al cártel ya ya se las regresaron también a la de los familiares del mayo a la hermana del mayo le regresaron sus cuentas entonces éxitos de santiago nieto que me digan alguno no veo no vemos hay de la fiscalía menos de la fiscalía tienen ni siquiera sentenciado tiene compresión prisión perdón con prisión oficiosa así se llama me parece a un diputado un senador del pan y es todo lo que hay nadie más del caso de los hoyos de brech y todo esto nadie es un fracaso rotundo rotundo pero ya ven que hoy lo respaldó lópez dice que le tiene mucha confianza porque es un una persona honesta pues no es honesto pero supongamos que lo fuera no porque sea honesto se le tiene que tolerar lo incompetente no es honesto pero supongamos que lo fuera pero es un incompetente el fiscal gertz manero no el fiscal cóndor en fin saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete